Muy buenas a todos y a todas, gente, ¿cómo han estado? Espero que bien. Estamos aquí en un nuevo episodio de... Toshyuhanaite, Order of the Alchemist. He intentado grabar ya unas cuantas veces este juego. Y pues, de hecho aquí se ve. Desee continuar desde un punto de guardado a comenzar de nuevo. Vamos a empezar una nueva partida porque quiero empezar todo desde cero. En cada última noche de octubre, misteriosamente las fuerzas de la luz se desvanecen. Y es entonces cuando despiadadas criaturas emergen del inframundo. Con el fin de proteger a la humanidad, un grupo de personas con el poder de manipular los elementos químicos crearon una organización. Herederos de la sabiduría de Hermes Trismegisto, personas conocidas como alquimistas, usan el poder de la ciencia y la magia para combatir contra las criaturas del infierno. Esta es la historia de Sandria, la alquimista carmesí. Llega por la ira, ella luchará con su látigo de hierro, estigma de un trágico pasado. Espero que esta vez se esté escuchando no solo el juego, sino también a mí. Porque ya saben la gente que ve todos mis videos y eso. Que lo que es problemas de audio en el canal, vaya, que el canal debería cambiarle el nombre a algo que haga referencia a eso. Controles básicos. Estos pueden ser configurados desde el menú de opciones, compatible con Gamepad. De hecho, en este momento yo estoy jugando con Gamepad, aunque se pueden ver aquí, del otro lado, los controles táctiles. Es una demo, lo que estamos jugando en este momento es una demo. Si necesitas recuperar la salud, mantén presionado abajo y luego presiona el botón de su barra para usar una poción curativa. Si te mantienes agachado, el efecto de curación duplicará de velocidad. El efecto de curación será durante algunos segundos. Si recibes daño en ese estado, la curación será interrumpida. Por ahora, solo puedes llevar dos pociones al mismo tiempo. Es una demo y hay cosas que se lo pueden perdonar, como el hecho de estar jugando con Gamepad y no... Y no, como dice, estar jugando con el control y que no se quitan los botones táctiles, me gustaría un montón que se quitaran. Esta es una estatua de guardado. No me he curado con la poción porque las estatuas te curan. La vida, el MP, no. La magia, no te la curas. Tenía ganas de grabar este juego. En primera porque hace referencia... Si no ha quedado claro ya, por lo que han estado viendo. Mantén presionado abajo y luego presiona salto para bajar de plataformas delgadas. Si no ha quedado claro todavía, las referencias... Estoy jugando primero que nada porque esto me recuerda un montón a Castlevania y es de mis sagas favoritas de videojuegos. Tanto las versiones... Tanto las versiones, como dice... De plataformeo... Normal. Los circuitos elementales son hechizos que te otorgarán diferentes habilidades y ataques especiales. Cuando estás en el suelo y muy cerca de un circuito elemental, mantén presionado arriba para obtenerlo. Esto tomará algunos segundos. Esto es muy The Order of Glesia. A lo que... A lo que... A lo que iba. Esto me recuerda mucho a Castlevania. Tanto... Más que nada pues... Obviamente... Si no ha quedado claro... Mantén presionado abajo y presiona salto para deslizarte. A la versión... A las versiones que no se hace. Ah, se me acuerda. A las versiones Metro y Bania. Si no sabes el camino... Qué camino elegir, mira el mapa desde el menú de pausa. El esclito no se cae. No se cae. Normalmente los esqueletos y los zombies son lo más básico que hay. Los circuitos elementales azules necesitan de ciertas condiciones para ser activados. Desde el menú de pausa, equipo, puedes alternar la combinación de elementos y circuitos para activar diferentes efectos. Si cumples con los requisitos, mantén presionado arriba. Y con la... Con la versión... Ah, lo que decía primero. Esqueletos zombies super básicos. Y aquí el esqueleto dura unos cuantos golpes cuando por lo general no duran nada. Si vemos el mapa, nosotros somos el cuadrito amarillo. Y abajo es el principio del juego. Por eso aquí nos hacen referencia a lo de cómo usar el mapa. Aquí tenemos el equipo. El sello que acabamos de conseguir. El circuito elemental que acabamos de conseguir. Full Works Farea. Dos bolas de energía te rodearán por algunos segundos. Es necesario un elemento conductor eléctrico. Y aquí tenemos los elementos que hemos... Que he ido recontiendo conforme ha pasado el nivel. Cobre es un metal blando, maleable y ductil. Con una conductividad térmica y eléctrica muy elevada. Combinamos estos dos. Y en teoría... Deberíamos poder usar la maquia. Salvo que no tenemos suficiente mana para ello. Ahora puedes atacar en las ocho direcciones con el látigo. Qué grande. Si no mal recuerdo. Les hacíamos menos daño a estas cosillas. A todos los enemigos. Pero cada vez que conseguimos una mejora del látigo. Hacemos un poquitín más de daño. Esto es curioso. Porque como pueden ver. Cada que atacamos a un enemigo. Este muestra un número. Que es el daño. El daño que hacemos. Kachi dice el slime. Vamos a tener que usar una poción al final. Que me mata. Podemos usar una poción solo para que vean cómo funciona. Nos agachamos. Apretamos el botón. Nos curamos dos. Pero si nos agachamos. Nos curamos cuatro. Por un tiempo. Es un periodo corto. Aquí cuidado con los esqueletos recos. Que tanto como. Que igualmente como en Castlevania. Reviven. Lo que decía. Hacemos lo de los números. Hacemos daño. Que es para ver cuánto daño hacemos. ¿No? La cosa está. En que generalmente. Eso pasa cuando. El juego tiene 20s RPG. Algunos enemigos pueden envenenarte en este estado. Tu poder de ataque disminuye el 50%. Una poción curativa puede ser útil. Y esto nos permite tener más pociones. El caso es que. Ya tengo un poquito. Los números. El daño que hacemos. Tintas RPG. Lo que significaría que podríamos subir de nivel. Entre más enemigos eliminamos. Para obtener experiencia y todo eso. Pero si vamos aquí. No tenemos nada de experiencia. Tenemos dinero. Magia. Vida. Defensa y ataque. Que si son las estadísticas. Super básicas para un juego RPG. ¿Qué es lo que sucede? En un momento se los digo. Ustedes dos. Alto ahí. Lo sabía. Alguien estaba detrás de la destrucción del pueblo. Bueno. Hey niña. Deberías regresar por donde viniste. Si sabes lo que te conviene. Esa máscara. Creo que eres. Eva Bram. La alquimista de cloro. Oh. ¿Con que me conocen en este país? Qué honor. Hay una gran recompensa por tu cabeza. Miserable Genocida. Y tú, ese emblema Debes trabajar para Natrium Natrium, solo en los altos cargos conocemos el elemento que domina nuestro maestro Debes ser una traidora, aunque no recuerdo haberte visto antes ¿Traidora, dices? Ese desgraciado me arrebató mi vida, mi familia He esperado tanto tiempo para volver a tener una pista sobre él ¿Con qué estás buscando a nuestro maestro? Entiendo Ya me han hablado de ti, y ciertamente te puedes volver una molestia A menos que te elimine ahora mismo Adiós alquimista de hierro Y caemos Cada día en ese lugar era como estar en el infierno Atrapado en una telaraña de hierro, lo único que podía hacer era gritar Si ven en el dibujo Los Digamos, símbolos Que tienen marcados en el cuerpo A mí, por lo menos, me recuerdan mucho a mis clases de química en la preparatoria Sentí mi piel arder, como si fuera una varilla de hierro a rojo vivo para torturarme Ah, me quema, por favor, deténganse El calor solo es el movimiento descontrolado de las partículas atómicas Dijo Él La persona que me secuestró Si logras dominar su movimiento Dejarás de sentir dolor No puedo, por favor Me duele Partículas atómicas No entendían nada de lo que estaba pasando Solo dolor Solo dolor Recorría mi cuerpo Noche tras noche Afortunadamente Tuve un apoyo emocional Alguien muy especial para mí Vea su portada de nuevo, Sandria Realmente eres fuerte Pero no Pero no puedo hacer lo que ellos me piden No sé cómo hacerlo No te preocupes, Sandria Pronto todo acabará Llegaré el día en el que yo logre alcanzar la habilidad de movimiento atómico Y una vez que eso pase Tendrán que dejarte ir Yo seré el alquimista que tanto están buscando Mi único deseo, Sandria Es que vuelvas a ser libre Su voz me daba fuerzas y esperanzas Él aliviaba mi atormentado corazón, pero... ¿Sandria? Todo se terminó ¿Señorita? ¿Señorita Sandria? Señorita Sandria Menos mal que pudo despertar ¿Eh? ¿Tú? ¿Cómo sabes mi nombre? Bueno, usted es un alquimista muy reconocido en mi ciudad natal Valakia Ajay, Valakia Solo usted pudo poner fin al mal que residía en el castillo de Lord Drácula Ajay, Drácula Oh, por eso Entiendo Ha pasado tanto tiempo desde que ya ves Su cara me resulta familiar Ah, qué modelo de los míos Es un honor conocerla, señorita Sandria Mi nombre es Atreo Aprendiz de alquimista y mi sueño es ser parte de la orden como usted Ya ¿Qué le ha pasado? Estoy bien Solo me encontré con los responsables que causaron este desastre Debo ir a detenerlos No creo que esté bien Por lo que veo ha caído desde una gran altura He escuchado que viene en camino otros alquimistas de la orden para ayudar No me importa Esto ya es personal Debo irme Y tú, chico Ve a buscar un lugar seguro Si eres un aprendiz Poco podrás hacer contra los demonios Eh... No me subestime Vine para ayudar también Como sea Haz lo que quieras Pero no me sigas De los tipos que hicieron esto Me encargo yo Debo buscar la manera de salir de aquí Y ahí tenemos un trocito de historia Lo que les decía del formato RPG de este juego Que no subimos de nivel Lo que pasa es que vamos adquiriendo mejoras Ya sea con los sellos O con objetos que vamos encontrando por el camino Como este por ejemplo Que nos aumenta la defensa Y así vamos adquiriendo cosillas Cuando tengas una subarma Usa el botón correspondiente para lanzar Esto gastará cierta cantidad de mana De mana A mi parecer esta es la mejor Hay... Dos en la demo Ahí está y un churiken Bueno es churiken Shoo Que se escribe con ese Y no con C Al presionar Al presionar izquierdo-derecha Más el botón Retropropulsión Podrás Rodar hacia adelante Y esquivar enemigos Mientras estés rodando No recibes daño Esta acción gastará Una considerable cantidad De estamina Marra gris Ay perdón Donde está el número de De pociones La barrita gris Que Que se acaba de mover Luego tenemos estos enemigos Que como buen Hago cero de daño Y Más adelante ya No serán nada No serán ninguna molestia Para nosotros Más adelante Y pues eso Les quería traer este juego Porque me parece muy Esta es la segunda Subarma Que tenemos en el juego Me gusta más el hacha Personalmente me gusta más el hacha En teoría Podemos usar la magia Es la primera vez Que uso magia en el juego La verdad Mantén presionado El botón de ataque Así podrás hacer girar el ático Para aplicar daño continuo O protegerte de proyectiles Este es clásico de Castlevania El típico Vamos a girar el látigo Que no sirve para nada Hace más Hace menos daño Que Cualquier otra cosa Pero Es un muy buen escudo Es curioso porque Al parecer Me estoy dando cuenta Ahorita Que gasta Que gasta Estamina No me había dado cuenta Hasta ahorita Y tenemos Creo que la última Mejora del látigo Ataca con el látigo A los cristales rojos Y mantén el botón de ataque Para colgarte del mismo Usa izquierda o derecha Para balancearte Arriba o abajo Para cambiar el largo De la cadena Y suelta Suelta Ataque Para soltar la cadena Esto pues Los que ya Hayan jugado Bastantes Juegos de Castlevania Sabrán que viene Super Castlevania 4 No importa el camino Que elija Solo es para la muerte Y una puerta Bloqueada Esta puerta Hay que Hay que recordarla Sigamos adelante Pues En lo que es la demo Al menos No sé si Sé que van a Que el creador Está tratando De hacer un Juego más Largo Que va a durar Bastante más Que esto Y No sé si agregue Puntos de experiencia Después más adelante Hidroamnis Es uno de estos Es este Circuito elemental Hidroamnis Circuito elemental Que contiene Dos átomos de hidrógeno Junto al elemento faltante Esata un ataque líquido En el suelo A los que hayan Estudiado química O sepan algo De lo más básico Sabrán que Hace falta Oxígeno Añade una capa De polvo de óxido Ferrosa Látigo Ocasionalmente Puede generar Una explosión Pero Combinado con Esta cosita Tenemos Nuestro ataque De agua Chema es un juego Bastante interesante Jugablemente Jugablemente Es muy divertido Ya ven Y tan divertido Porque me lo he pasado Ya bastantes veces Bueno Bastantes Con esta sería La tercera vez Que me lo paso Vita pecunia Y este Circuito Circuito elemental Vita pecunia A cambio De 200 cordobas Money Dinero Dollars Recuperé la mitad De la salud Eso Eso puede estar Bastante bien Nunca lo usé Como digo No Yo no usaba Las magias Y pues A ver Que Que Como Puede ser El siguiente juego Si Logra terminarlo Otro de los motivos Por el que Quise Como se dice Dar a conocer Este juego Es Pues en parte Pues para mostrar El apoyo Porque es un juego Que Es un juego Que me llamó Mucho la atención Castlevania Es de mis Sagas favoritas De videojuegos Tanto las versiones Solo plataformeras Como las Metroidvania Y este juego Me ha gustado Bastante Lo que he podido Jugar de él Lástima que sea No Lástima que sea Solo una demo Y dure tan poco Porque Como quien dice Casi casi Ya estamos hasta el final En este momento En este En lo que es este juego Pues da igual La verdad Matar a todos los enemigos Porque como digo No subes de nivel Cabe de plata Alcance el máximo Poder del látigo Carmesí en su nivel 3 Lanza hasta Yo pienso No Que tara Era la otra Era la otra salida Uh Si Ya 4 Ay como les decía Ja ja Ya no son nada Para nosotros Somos Todo poderosos Nos aumenta el ataque Nos aumenta la defensa Una llave dorada Hmm Para donde será Quien sabe Lo que yo usaba De esto era Que el iridio Pero No No Este El titanio Metal muy ligero Y resistente Además de ser Un elemento inerte Aumenta más 5 El ataque Y pues ya Hasta donde se Tenemos el ataque Subido al máximo Que pueda haber Ah no lo leí Pero Pues decía Nada más Que las puertas Azules No requieren De llave Para el vice Básicamente La puerta azul Es el jefe Y pues Vamos a ver Que pasa Parece que no me había equivocado Si lograste pasar A través de nuestros peones Un ataque Un ataque como ese No era suficiente Para matarte Me tocará a mí Terminar el trabajo ¿Esos demonios? ¿Sus peones? Así que uno de ustedes Ha hecho pacto con Toshyuga Miserables Uniendo fuerzas Con los demonios Oh querida Sacrificios Son necesarios Son necesarios para lograr Nuestras metas Pero basta Echarla Es tiempo De acabar Con esto Ese es el ataque Cuerpo a cuerpo Que tiene Ese es el hacha El arma secundaria Teoría no es Muy difícil Pero Personalmente Creo que Si algo difícil Tiene este juego Son los jefes Bueno Difícil Lo que presenta Más un reto Son los jefes Este ya me lo he pasado Como digo Esta es la tercera vez Que pasaría este juego Uff Ya Me la medio Tengo sabida De lo que hace Este es más lento Pero dispara más Bolitas De juego Gachis Este es un ataque De cloro Me imagino Que es lo de abajo Que es veneno Baja por favor No No Boti Boti Uy no Otra vez Por favor Quería Quería saltarme Al otro lado Me había dejado poco espacio Ya está Maldita Se acabó Eva Bran Será mejor que me digas todo sobre Natrium Me estás haciendo enojar Te he derrotado No tienes más opciones Ya dímelo Necesito encontrar ese desgraciado ¿Qué es lo que te parece tan gracioso? ¿En serio crees que me ganaste? Eres una idiota ¿Qué me está pasando? Me cuesta respirar Desde los inicios de la alquimia Y cuando la humanidad comprendió la verdadera utilidad de este poder El cloro fue utilizado como nuestra primera arma química ¿Piensas que me has vencido? ¿Que soy más débil que tú? No te creas la gran cosa Parte de mi poder lo he estado utilizando para mantener moléculas de cloro en el aire Claro En un porcentaje minúsculo Es por eso que también necesitaba tiempo Y así Lentamente te he estado envenenando Desde el momento que no me derrotaste de un golpe El resultado ya se había decidido Esto es muy Muy Naruto, ¿no? No tiene caso Es un caso grave de anemia Es cuestión de tiempo de que un infarto acabe con su vida Tal como le pasó a... Es una lástima Ella estaba comenzando a mostrar progresos Ya nos quedan más sujetos Y su sangre es del tipo negativo Así que no hay nada más que hacer Desháganse de ella Y se acaba la demo La verdad es un juego muy interesante y divertido La historia Supongo que por el tiempo La duración de la demo Pues no se la pueden Jugar tanto Creo que han mostrado suficiente como para mantener el interés del público Al menos a mí me ha llamado la atención Me dan ganas Como digo De jugar más Y es por eso que he hecho este video Básicamente para mostrarles el juego Ver qué piensan ustedes de él Además de dar a conocer el proyecto Para si alguien gusta apoyarlo monetariamente Pues lo haga Yo me lo estoy pensando un poco Me dan ganas la verdad Y aquí tenemos La pantalla Con la info necesaria para esto El desarrollador es Dani Garay Ahí tienen su email Y básicamente hasta donde sé Por información que él mismo ha dado Si no mal recuerdo Este juego está hecho Únicamente por una persona Que es él Dani Garay Tiene aquí su coffee Para que le manden un dinerito El juego también está disponible en itch.io O sea que si no lo entiendo mal Pueden jugarlo también en la computadora Ahí dice Disponible para PC y Android Pueden jugarlo tanto en la computadora Como en el celular Yo lo estoy jugando en el celular Por eso las marcas ahí de pantalla táctil Tienen sus redes sociales Es el Facebook, Twitter, YouTube Su canal de YouTube Donde sube Videos sobre el desarrollo del juego Cosillas que ha ido probando y todo eso Su Discord Y no sé que sea esto la verdad Me parece un juego bastante bueno la verdad Menú principal Vamos a ver esto Porque esto es nuevo Que yo he jugado una versión anterior Y esto no estaba ¿Será el mismo trailer? No Esta es la versión de Steam Que yo me he metido Para ver si ya estaba disponible para la venta Y... Pero me meten que hace una semana o por ahí Y en ese momento no estaba disponible O sea, la página aparece Pero... Pues para que la vayan poniendo el juego en su lista de deseados Este se ve más... Bueno, quién sabe Este pareciera ser un poco más plataformero Como Super Castlevania 4 O los primeros Castlevania y Nintendo Pero quién sabe Será cosa de probarlo De esperar a que salga y... Y... Desapoyarlo, ¿no? Con el money No he visto... No he visto yo... Videos de esto en... En habla española A lo mejor soy el primero que lo hace No sé Tampoco... Quiero hablar de eso Y... Continúo Le doy... No le doy... Se ha quedado ahí... Ahora, ¿qué hago? Ah, ahí está la fecha El 3 del 22 Supongo que el 3 es del mes En marzo, ¿sale? Bueno, creo que nos vamos a quedar en esta pantalla Espero que el juego les haya gustado De ser así, pues... Pueden descargarlo para... Sus celulares o para la PC Como digo, está en niche.io El título del juego es... Ese que ven... Bueno, no es ese que ven ahí The Sujanite Order of the Alchemist Es la versión que hemos jugado aquí Drácula's Revenge Es la versión de Steam Un juegazo, a mi parecer Que tiene bastante potencial Si gustan apoyarlo A lo... A lo mejor Trataré de dejar sus redes Bueno Links a la página Que ahí está toda la información Y pues lo apoyen Y todo eso Espero que el juego les haya gustado De ser así No olviden dejar su like Suscribirse Y todas esas cosas Que me ayudan A seguir haciendo videos Nos vemos Adiós De ser así Traté de ver ¡Gracias! No olviden de ver Pues nos vemos Cámbian